¿Pero es una maleta para jugar fútbol? No, cuando le da la gana tocarla, está en su salsa, la hace bien. Pero cuando le da la gana... Bueno, Sofía, en la gobernación estamos todos felices de que seas tú quien nos represente en Cartagena. Yo también estoy súper contenta, Rosario. Bueno, ahora mi tarea es saber más de ti. Yo sé que por tu preparación va a ser mucho más fácil, pero quiero saber cómo va a ser la universidad. Bien, bien. Le cuento que voy en séptimo semestre de Ingeniería Industrial y bueno, la idea es parar un año mientras el reinado y luego retomar mis estudios porque no los quiero dejar tirados. Perfecto. ¿Y tu inglés? Bien, bien. Yo diría que un 70% lo hablo. Bueno, tenemos que reforzarlo. No vaya a ser que te hagan alguna pregunta y te vuelvas un 8. Sí. ¿Tienes novio? Permíteme saber. Aló. Ok, yo le digo. Sí, sí, Rosario. Tengo novio. Sí. Me acabo de enterar. Le dicen el fresa, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿A usted quién le dijo eso? El gobernador no se puede dar el lujo de enviar a una niña a Cartagena con un novio narco. Ay, Sofía. Yo lo siento mucho. Pero si es así, no puedes ir a Cartagena. ¿Y qué dijeron los vejetes esos carepalos? ¿Están muy cabreados por lo que le pasó a Carlitos o qué? Imagínate, me querían matar. Pero no, no. Ya arreglamos todo, hicimos las paces. Quedamos en que no nos íbamos a fregar la vida ni el uno ni los otros sanos. Qué bueno. Ya estaba yo, colono, ¿viste? Todas las noches durmiendo con el fierro debajo de la almohada. Porque yo nunca sabía lo que iba a pasar, hermano. ¿Con qué patas se van a levantar estos micos y...? Pero no lo dejes de hacer. Lo acabas de decir. Hay que estar preparado para lo que sea. Bueno, cuñadito. ¿Y cuándo es que te vas a entregar? ¿Cuándo es que te vas a entregar? A ver si nos reemplazas por acá unos días. La cuestión está muy difícil. ¿No es lo que está pasando? Se huele a Nacho. Luego el problema con los viejitos. Y ahora secuestran hermanos al expresidente. Hombre, la temperatura está muy alta. No puedo hacer nada. Me da mucha pena con vos, Julito, pero te toca aguantar de lo mismo un rato más. ¿Cómo así? Con esas mismas meten esas años y nada de nada. ¿No será que te quedó grande este asunto? Ya sabes. ¿Qué me estás sacando de mí? Paciencia. Cuando baje la marea, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ojalá baje rápido y bien, hermano. A ver si me dan una manito a mí. ¿Qué? ¿Qué vos qué? ¿Cómo así? ¿Estás bien aquí? ¿Tienes nuevos amigos? Así que, déjate ver, déjate ver. Ojo, no te me des a torcer. ¿Ah? Y terminé dando candela en el monte. ¿Yo? Ve este, sí, mi capito. Comandante Fermín. Y mientras las fuerzas de control, pues, buscaban y buscaban al secuestrado, que irónica es la vida. El destino confabulaba otra vez a favor de los capos. Le voy a comentar algo, pero espero que sea también firme conmigo y no se lo vaya a decir a nadie. Tengo una noticia que es una bomba. Con esta sí te va a amar toda la vida tu amigo Ramiro. ¿Yo? 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 Tengo secuestrado al hermano de Buendía. No jodas. ¿Te averiguaste esa bomba en la cárcel? ¡Qué verraco! ¿Recuerdas de mochila? El man que estaba jugando banquitas conmigo. ¿El de la mochila? El mismo. Mira que se puso a hablar como un pendejo, como si fuéramos amigos de infancia. No, 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 déjame pensar, déjame pensar que esta formación es una bomba, una berraquera. ¿Dale qué hay que hacer, patrón? Perdón, no, pues, señor, señor. ¿Está bien, está? ¿Te la perdono? La próxima vez te pongo un tiro. Por el dato, te la perdono. Fermín, ponele cuidado que esto es lo que vamos a hacer. Vos seguís siendo amigo de ese hermano. Mejor dicho que él crea que sos su pana. El brazo de protección allá en la casa. Eso ya lo tengo arreglado. ¿Y luego qué? ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¿Te van a dejar solito o va a venir la familia a visitarte? Es que la mujer sufre mucho viniendo acá a la capital. Ahora viene cada mes. ¿Y por qué sufre, déjame? Dice que ella no confía en los taxistas y que siempre la roban. Le ponemos un carro que la trastiene. Que venga. ¿De verdad, viejo Fermín? ¿Usted me haría ese cruce? ¿Qué me mira, hermano? No, no estoy mirando nada. Ah, no, es que pensé que me estaba mirando. Ya le dije que no estoy mirando nada, llave. Ah, tranquilo. Muy bien. Bueno, Kio, se va bajando desde todo, de una. Kio, reloj, la billetera. Tranquilo, tranquilo, hermano, llévese, llévese todo lo que quieran. Lo importante es conseguir a alguien que movilice a la familia. Un conductor. Así, buena persona y todo, pero más bravo que un pitbull. Menos esto, hermano. Es que me lo regaló la cucha y le tengo un cariño. ¿Te vas de acá, perro? ¿Ya, ya, ya? Principiantes. Ese es el propio, mijo. Hay que decirle que la recoja. ¿Sí me entiendes? Que se haga amigo de ellas y la lleve hasta la cárcel. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? La niña, ¿cómo está? Es bella. A ver, hermano, yo le llevo esto. Ay, muchas gracias, mon amado. ¿Qué tal el día es? Larguito, pero muy bien. Ah, bien, sí. Sí, muchas gracias. Venga, 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 por acá, menos por acá. Yo tengo el carrito allá, mire, ese carrito es mío. El plan es que la familia le haga visita a mochila como si nada. Que le lleven comida, le cuente cómo están sus vaquitas, que qué dicen sus compadres. Mejor dicho, un domingo de rutina, ¿me entiendes? ¿Y yo mientras tanto qué? ¡Vos, vos seguí haciéndote el pendejo! Bueno, ahora sí ponele cuidado al ultimático. Guadaña se ve quedar afuera esperando que se termine la visita. Cuando ellas crean que todo salió a la perfección, hacemos la vuelta. ¿Cómo así? ¿Es que las vamos a matar? ¡Oh, fresco, pero casi! ¿Y entonces qué, mis amores? ¿Todo salió bien? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Tan querido, tan formal. Ah, qué bueno. Bueno, pues qué pena incomodarlas. Pero, pero, ¿qué pasó? ¡Muchas cosas! Entre más calladitas, más bonita. Listo, panita. Cinco mil kilos de la blanca. ¡Eh! Costó trabajo, pero se hizo, ¿ah? Uy, panita, pero este no es el camello duro. La vuelta va a ser coronar a dos kilitos allá en México, pana. Ay, fresco, panita, que esto de aquí payas carpintería pa' mí. ¿Oíste? Pero nosotros, ¿por qué no mandamos eso directamente a Estados Unidos? ¿Cómo? No, 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 no. A ver, garoso. Puede que ganáramos más billete, panita, pero no. Qué pereza tener a esos gringos detrás, no. Imagínate que nos caiga la vuelta. Qué pereza tener una acusación de cinco mil kilos allá. No. Pero que se nos caiga, ¿qué? ¿Qué es actitud? ¿Qué es negativismo, por Dios? No, estás trabajando con el negro Santilla, el dueño de todo este corrinche. ¿Qué se va a caer conmigo a la fija, papá? Pues entonces vámonos a la fija, pero por México. ¿Ah? Uy, vos te imaginas ese sustico que le metemos a la pobreza. Mejor dicho, 35 palitos, mi negro. Ay, puta, mejor dicho, me retiro, pero es... feliz, panita, feliz, ya. Ojalá yo pudiera decir lo mismo, panita. ¿Así? ¿Por qué no le haces? ¿Has pensado o qué? Pero ¿por qué no te retiras, panita? Y montamos una pesquera, lo que siempre has soñado, mi llave. ¿Ah? No puedo, panita. No puedo. ¿Cómo que no puedo? A ver, ¿qué es lo que te impide?